Lo que yo utilizo para mis pollitos es este poquito, se lo coloco donde le voy a colocar el agüita a ellos, le coloco el agua, usualmente yo antes le colocaba al agua, le colocaba melaza, pero resulta que un amigo siguiéndome ahí los pasos en toda esta travesía de aprendizaje, me dijo que la melaza no se la volvió él a colocar a sus pollos. Porque observó que se volvían agresivos, entonces yo inmediatamente, él me dijo eso, observé también porque se vuelven súper agresivos, yo decía, pero estos manes que los que les pasa tanta joda, tanta peleadera, que parecen gallos finos, pero era horrible que quedaban. Y pues gracias a esa observación, por eso es bueno compartir las cosas, usualmente dicen que lo promueven para los pollos, yo después de esa recomendación y de la vivencia que tuve frente a los pollos, no volví a utilizar la melaza. Gracias.